Les doy la bienvenida a este foro Democracia Desconectada, el impacto de cortes y bloqueos de internet en América Latina para la libertad de expresión. Mi nombre es Raiza Carrillo, abogada de Media Defense y el día de hoy seré su moderadora. Media Defense es una organización cuya misión principal es proporcionar ayuda legal a periodistas, periodistas ciudadanos y medios de comunicación independiente en todo el mundo. El derecho a recibir información y compartir información libremente es una piedra angular de la democracia e internet ha permitido a las personas ejercer este derecho. Debido a su papel esencial de facilitador, el acceso al internet debe protegerse. Sin embargo, en América Latina, como en otras partes del mundo, las interrupciones de internet suponen una amenaza creciente para la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por eso, para conocer en mayor detalle sobre las tendencias, retos y avances en la región, nos acompañan tres expertos el día de hoy. Por ello, quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas Lucía Camacho, Eduardo Carrillo y Emanuel Pardes. Lucía Camacho es abogada especialista en políticas públicas y máster en derechos humanos. Funge como coordinadora de políticas públicas en derechos digitales y es investigadora asociada del Observatorio de Políticas del Campus Global de Derechos Humanos. Eduardo Carrillo es codirector ejecutivo de la ONG TEDIC, Tecnología y Derechos Humanos en Paraguay y Relacionista Internacional y máster en Administración Pública con énfasis en tecnología digital. Emanuel es coordinador del, es codirector del 20, una organización colombiana que trabaja por la libertad de expresión y en este momento realiza sus estudios de doctorada en la Universidad de Orebro en Suecia. Lucía, si quieres pues adelante y bienvenida. Nos gustaría pues que pudiéramos conocer a través de ti un poco más sobre el panorama en la región. Ok, genial, mil gracias Raiza, al mío dicen, a quienes nos acompañan y con quienes comparto este espacio por permitirnos pensar en voz alta sobre este fenómeno que cada vez más debería poder llamar nuestra atención. Yo quisiera compartir con ustedes al menos un primer, digamos, vistazo, un primer panorama al estado de la cuestión en la región. Diversos reportes elaborados por Access Now, así como por organizaciones de sociedad civil en la región como Derechos Digitales y otras como APC. Hemos documentado, levantado información, así también lo ha hecho PEDIC y otras organizaciones salidas sobre la presencia de o la ocurrencia de este tipo de actividades, ¿no? Digamos, apagones, interrupciones de internet y reportes recientes como el de Access Now, por ejemplo, cuenta que en la región al menos en 2021, ocho países se han reportado sobre esos ocho países eventos de interrupciones o apagones. Este es un mapa sobre el estado de la democracia y podemos ver que donde señalan las flechas, ¿no? No necesariamente las interrupciones o los apagones se dan exclusivamente en regímenes poco democráticos o autoritarios, ¿bien? Pero quisiera que volviéramos sobre la pregunta, o más bien que nos hiciéramos esa pregunta de ¿qué es un apagón? ¿Qué es una interrupción? ¿Qué diferencia? Esos dos fenómenos porque puede que a veces estemos hablando de la misma cosa y no es así. Los apagones de internet se definen como interrupciones intencionales de las comunicaciones, ¿sí? Volviéndolas inaccesibles, inutilizables en un territorio y en un contexto determinado. Cuando hablamos de los apagones, estamos pensando específicamente en un actor muy concreto, los gobiernos, autoridades civiles y militares, que, digamos, en despliegue esta intencionalidad de interrumpir el flujo constante de las comunicaciones con fines políticos, ¿cierto? Que en ocasiones no son fácilmente detectables, pero que emergen cuando erupcionan contextos socialmente sensibles como protestas o convulsión social o contextos, digamos, menos convulsionados como los electorales, ¿bien? En donde la afectación al servicio de internet busca interrumpir la articulación de los procesos de protesta, comunicación social, y sus causas pueden ser varias, ¿no? Pueden estar motivadas en una orden administrativa, judicial o no, pero en todo caso no están justificadas, ¿sí? Porque en buena medida los apagones de internet constituyen una afectación al ejercicio de derechos, no solo porque internet es una plataforma que permite el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, otros como la educación, la salud, el trabajo, sino porque internet en sí mismo es un derecho. No poder acceder a él ya configura una violación al ejercicio, digamos, a su ejercicio. Ahora, cuando estamos hablando de la interrupción, en la interrupción del servicio de internet puede participar cualquier actor del ecosistema de internet, incluidos los gobiernos, pero también los proveedores del servicio de internet, así como las plataformas y otras, digamos, a otros actores de este gran ecosistema que participa en cualquiera de esas capas, recordemos, de infraestructura, estándares o contenidos. Esa afectación puede manifestarse en cualquiera de esas capas y su causa puede ser técnica o jurídica, ¿no? En ocasiones causas técnicas a veces muy comunes, por ejemplo, son los ataques a servidores o simplemente servidores que no sirven porque se sobrecalentaron, afectaciones a los cables submarinos por los que se transporta internet, o causas de tipo jurídico en donde hay órdenes administrativas o judiciales que justifican este tipo de interrupciones en el servicio de internet. O puede directamente no haber una causa identificada porque quien tenía que investigar cuál es la razón de la interrupción del servicio no lo hizo, como puede ser el Estado, como pueden ser los proveedores del servicio de internet, que ven una interrupción del servicio de internet y deciden simplemente no hacer nada. Volvamos al panorama regional muy brevemente porque en su informe Access Now mencionaba que en estos países se han presentado distintos eventos que configuran bien interrupciones o apagones. Hay sospecha de que más de uno de estos eventos podría configurar un apagón, pero ante la falta de evidencia simplemente se los ha caracterizado como interrupciones del servicio. En Brasil, por ejemplo, hubo entre los años 2015 y 2016 un bloqueo temporal fruto de órdenes judiciales a distintos servicios y aplicaciones, entre ellos WhatsApp, pero en 2019 hubo también un bloqueo de un sitio web en línea que permitía acceder a información en materia de aborto, el sitio web de Women on the Web. En Chile, por ejemplo, se tiene información según como lo documenta Access Now que hubo una interrupción a los servicios BTR fruto de un ataque malicioso que sufrió un proveedor del servicio de Internet y tuvo que dar de baja a varios sitios web asociados a riseup.net. En Colombia, por ejemplo, en 2021 durante el Paranacional se documentó el bloqueo a los sitios web de Gosling y de Archive fruto de bloqueos motivados en la protección de datos de militares, datos personales de militares que fueron expuestos en línea y se bloquean estos sitios web en aras de proteger la privacidad de estas personas. En Ecuador, fruto de las protestas de 2019, se interrumpe el servicio de Internet, particularmente el servicio que prestaba, claro, ¿no? Y en Ecuador, específicamente en Quito, la interrupción al servicio de Internet dura por más de ocho horas. Así también en Nicaragua se han presentado eventos de interrupción al servicio de Internet fruto de las protestas masivas que ocurrieron en 2018. Se bloquearon en ese entonces las señales de Wi-Fi en parques y lugares, digamos, de tránsito masivo. En Paraguay seguramente Eduardo nos podrá contarnos al respecto en su intervención, pero se presentaron posibles cortes o apagones de Internet asociados a la presencia de grupos militares en zonas que constantemente suelen ser militarizados en Paraguay. Cuando llega el ejército hay como esta correlación entre la presencia del ejército y la interrupción del servicio de Internet. En Perú, según el reporte de Access Now, se han emitido órdenes de bloqueo de servicios, de aplicaciones, de movilidad y tránsito porque se las ha declarado ilegales. Y en Venezuela, desde luego, desde hace mucho tiempo se han presentado bloqueos a los sitios web de medios de comunicación y periodistas. Ahora, volviendo sobre esta caracterización para que nos ubiquemos mucho más de cerca en este debate entre si es un apagón o una interrupción, recordemos el elemento de intencionalidad y el actor nos permite saber en qué categoría estamos navegando, pero también vale la pena considerar que en ocasiones las formas en que se materializan los apagones de contenidos, de servicios, de la infraestructura de Internet puede llegar a servirse o a instrumentalizar las formas cotidianas en que se interrumpe Internet hoy día. Por ejemplo, a través de bloqueos por derechos de autor, bloqueos por juegos de azar o puestas en línea, bloqueos de contenidos porque hay servicios que se declaran como ilegales en ciertos países, o bloqueos por protección de datos, como lo comentaba, ha sido el caso de Colombia. Los apagones suelen servirse de esas maniobras, ¿no?, de instrumentalización de esos otros eventos de interrupción más cotidiana, digámoslo en ocasiones legal, permitida, proporcional, pero también suele valerse del uso de ciertas tecnologías dirigidas al bloqueo de señales de Internet, así como al estrangulamiento de la velocidad de Internet. En las interrupciones, en cambio, vemos que el catálogo o la taxonomía de las interrupciones es muy diversa. No solo todos estos eventos que afectan a contenidos y servicios, sino interrupciones que están geográficamente localizadas, como, por ejemplo, los geobloqueos que suceden en las cárceles, en donde se hace uso también de bloqueadores de señal de Internet, y donde también se puede llegar a afectar o suspender el principio de neutralidad de la red, ¿cierto?, como un mecanismo para degradar la capacidad de navegación en razón del origen, el contenido o el destino de los contenidos o servicios que estamos consumiendo en línea. Entonces, ¿qué hace, qué nos permite diferenciar un apagón de una interrupción? El actor del que estamos hablando, la intencionalidad que subyace al evento que estamos percibiendo, aun cuando en ocasiones sea muy difícil, y seguramente de eso Emanuel y Eduardo tengan algunas reflexiones, sea muy difícil comprobar la intencionalidad de estos actores que buscan en últimas afectar el ejercicio de un derecho en sí mismo, pero también de un vehículo para el ejercicio de otros derechos. Yo quisiera dejarlo ahí como con esta caracterización muy gruesa para darle la palabra a Eduardo o Emanuel para poder seguir en la exploración de los casos que ellos van a hacer. Lucía, muchas gracias, me parece súper interesante, y te agradezco mucho como este panorama general, y creo que es muy importante destacar lo que mencionabas al inicio con el mapa, como nos muestras, no solamente la variedad en la forma que se está dando la afectación al derecho al acceso al internet y a la información a través de él, sino también que termina siendo unas formas de censura sutil, como decías, más allá del apagón está el tema del geobloqueo, de la modificación de las velocidades de conexión, y que para eso también entra o haces introducir un nuevo tema también a la discusión, es el tema del uso de nuevas tecnologías y esas capacidades del Estado frente a su uso legal y permitido, y también nos planteas sobre la mesa la importancia de que haya distintos actores involucrados y las capacidades y competencias que podría tener cada uno, la capacidad y responsabilidad que eventualmente cada uno podría tener en una afectación, y yo creo que efectivamente Emanuel y Eduardo nos van a fijar un poquito más allá sobre este tema de responsabilidad del Estado y demás actores. Entonces Eduardo nos vas a contar sobre el tema de Paraguay. Muchísimas gracias a todos realmente por la invitación y por dar un poco el espacio a Tebic para que hablemos un poco de este tema, que bueno, efectivamente creo que la presentación de Lucía es muy ilustre para de alguna manera posicionar y problematizar una primera afirmación que en general escuchamos, que es que en Latinoamérica este tipo de situaciones no suele verse y este tipo de situaciones no está documentada o no está del todo comprendida. Creo que efectivamente sí ya, con esta posición que ella estaba dando, hay distintos esfuerzos de distintas comunidades y colectivos de documentar situaciones que efectivamente están comprobadas o están con miras a ser comprobadas sobre la existencia de apagones de Internet específicamente, en donde obviamente la intencionalidad es un factor muy importante a tener en cuenta, como bien ella también ilustraba. Entonces, yo voy a bajar un poco todavía más esa intervención y voy a localizarlo en Paraguay, para los que nos están escuchando y no nos conocen, te digo, es una organización de la sociedad civil de derechos humanos y tecnología que opera en Paraguay y contamos con varias redes a nivel país, en la capital, en el interior de la república, en la cual nos van llegando distintos reportes cuando tienen o existe alguna conexión entre tecnología y derechos humanos. Entonces, Paraguay no está ajeno a esta tendencia, ¿verdad?, de cuerpos de seguridad que buscan adoptar tecnología y que de hecho despliegan tecnología en distintos niveles bajo la retórica de asegurar la seguridad de la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces, como parte de una membresía de una de las redes de las cuales somos parte, que es la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que es una red que articula organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos en el país, nos llegó en el marco de un informe de derechos humanos que ellos hicieron en la zona norte, una serie de violaciones en materia de derechos humanos en esta zona, ¿verdad? Para dar un poco de contexto nomás para la gente que no conoce, la zona norte del país es una zona que está abarcada por tres departamentos y es una zona altamente militarizada por una lucha frontal del Estado contra, o inicia de alguna manera un proceso de militarización por justamente la lucha en contra de grupos paramilitares y autoorganizados, ¿verdad?, dentro de la zona. Se crea una fuerza que se llama la Fuerza de Tarea Conjunta, que es una mezcla de organizaciones de seguridad del Estado, militares, policiales y otras, que desde su propio nacimiento está cuestionada porque ha caído en una serie de violaciones de derechos humanos en dicha zona, ¿verdad?, justamente y con aras a luchar, entre comillas, contra el crimen. Entonces, en general, obviamente, en estos contextos donde la seguridad física en particular es bastante tangible y estamos hablando de desalojos forzados, estamos hablando de intervenciones en escuelas con altos componentes de violencia. Muchas veces las cuestiones que están como cortadas por la interfaz tecnológica no necesariamente son muy visibles para las personas que están siendo reprimidas en estos contextos, ¿verdad? Sin embargo, este reporte que sintetiza cinco años de actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta documenta entre una serie de denuncias, ¿verdad?, situaciones, ¿verdad?, que podríamos decir son o sonaban a escenarios de apagones de internet, ¿verdad? Entonces, ahí un poco, básicamente, lo que se planteaba era de que particularmente en días previos a la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta en el marco de un operativo de seguridad, toda una zona quedaba completamente invisibilizada, sin señal de ningún tipo, sin capacidad de enviar mensajes, telefonía, y bueno, ya estamos hablando también de contextos muy lejanos a la capital, donde la precariedad de la conectividad es enorme y estamos hablando a veces de conexiones máximo con 2G, ¿verdad? Entonces, eso también es como un factor importante a tener en cuenta, y por otro lado, como conectando un poco con la cuestión de intencionalidad y la presentación de Lucía, y para conectar un poco con mis reflexiones hacia el final también, observamos nuevamente aquí que una sospecha de este tipo de escenarios se inserta en general en procesos más amplios de violación sistemática de derechos humanos de las personas, ¿verdad? No, este tipo de situaciones de denuncias o sospechas de apagones nunca se dan en general en contextos en el cual ya no haya una represión en curso o algún tipo de situación problemática, en la mayoría de los casos al menos. Entonces, un poco enteric, nosotros decidimos hacer una investigación para ahondar sobre esos testimonios, porque obviamente esa situación estaba descrita dentro de un panorama mucho más amplio de problemas en la zona, y eso quedaba apenas como, le damos una reflexión, en la cual ciertos miembros de ciertas comunidades en la zona norte alegaban de que sus comunidades quedaban sin señal previo a las intervenciones de las fuerzas de tarea conjunta. Entonces, fuimos, nos apersonamos en la zona norte, hicimos entrevistas con referentes y con organizaciones, obviamente todo un anonimato por una cuestión de preservar la integridad de estas personas. No pudimos llegar a la totalidad de la zona norte porque distintos departamentos tienen distintos grados de complejidad a la hora de intervenir en terreno como defensores de derechos humanos. Entonces, el Amambay es una zona que no se pudo abarcar para nada realmente porque no están las condiciones dadas para que activistas y defensores de derechos humanos se apersonen a hablar con ciertas comunidades de la zona, particularmente comunidades indígenas y campesinos. Pero, en líneas generales, sí generamos todo un proceso para recolectar datos eminentemente de carácter cualitativo y luego conectar, ¿verdad?, con las pocas herramientas técnicas que de sociedad civil se cuentan para tratar de entender el comportamiento de la señal en una determinada zona y sobre eso intentar y cruzar datos para ver si efectivamente se puede afirmar que hubo un corte intencional de señal o un apagón de internet, ¿verdad? Independientemente de que también, como decía Lucía, probar la intencionalidad obviamente es compleja, pero sí es posible al menos inferir ciertas cuestiones porque obviamente si estás hablando de un operativo de seguridad en curso con represión realizada a distintos niveles, no es posible extender ese escenario también a la interfaz tecnológica de la interfaz de internet, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, porque estoy quedando sin tiempo también, sé que tenemos un poco más, así que seguro lo voy a extender, pero en líneas generales lo que sí nos es, y destacamos positivamente, es de que, bueno, nuestro marco legal y nuestra base, nuestro marco legal político paraguayo no tiene una, no contiene amparos o bases legales que permitan justamente realizar restricciones genéricas que dificulten o impidan el acceso a internet en el actual, en el actual marco que tenemos, ¿verdad? Lo que sí nos encontramos, sin embargo, cuando fuimos en la zona norte y era algo que ya más o menos nos imaginábamos, pero obviamente estar ahí tiene un tono y una comprensión diferente en terreno, es de que existe un altísimo grado de precariedad en la zona norte en la infraestructura básica, y ahí incluimos el acceso a internet, ¿verdad? Entonces, estas entrevistas que nosotros realizamos con miembros de comunidades cuentan de que esa falta y ese grado enorme de precariedad normaliza justamente también la falta de acceso a internet en la zona, y eso incide directamente en una conciencia colectiva de una comunidad sobre la importancia de documentar o incluso denunciar cualquier tipo de corte de señal en general. Entonces, con los datos que nosotros logramos recolectar, fue muy difícil afirmar o negar tajantemente de que existe un apagón o existió un apagón de internet entre el periodo de 2015 a 2020, que es el periodo que abarca este informe de la Codupi y que fue el que nosotros decidimos observar, y eso se conecta también con falta de datos justamente en repositorios internacionales que no tienen de manera pública información sobre el comportamiento de la señal de nuestro territorio en determinados años. Y digamos de que esta falta de datos, digamos, se contrasta también con testimonios en la zona de que hablan de que si bien se pueda afirmar una cierta correlación entre caída de señal e intervenciones de la FTC, hay otros que dicen de que realmente si como el conflicto ha evolucionado de tal manera en la zona norte, es muy difícil incluso a veces saber cuando hay una operación en curso, porque justamente la fuerza de la tarea conjunta se ha optimizado sobre la manera en la cual realiza intervenciones, y son mucho más discretos, entre comillas, sobre la manera en la cual realizan ciertas intervenciones a diferencia de lo que fue al comienzo e incluso en años previos a 2015, estamos hablando de 2010, 2011 para adelante. Nosotros sí hicimos un esfuerzo a acercarnos a las proveedoras e incluso a hablar con la fuerza de tarea conjunta para entender si había algún tipo de conocimiento sobre este tipo de escenarios o incluso algún tipo de base legal que ellos pudieran invocar para justificar este tipo de situaciones. Sí, esto lo confirmaban. Tanto las principales proveedoras de la zona o una de las principales proveedoras de la zona fue muy abierta con nosotros y negó tajantemente cualquier tipo de colaboración. Otra proveedora que si bien no tiene mucha señal y mucha presencia en la zona, de hecho también como rafirmó nuestro estudio legal diciendo que no hay una base legal que justifique ese tipo de situaciones y la fuerza de tarea conjunta directamente en cualquier tipo de situación. Entonces también creo que es algo importante a reflexionar independientemente de que obviamente podemos también afirmar de que actores que pueden tener un cierto interés en negar una determinada actuación efectivamente van a negarlo allí donde solamente sea su respuesta la metodología de la recolección de la información y no necesariamente un contraste adicional con datos. Por último me pareció que Lucía habló un poco de documentación de cortes de señal en un sitio web de derechos reproductivos. Nosotros instalamos la aplicación UNI en la zona y estamos haciendo mediciones constantes UNI es una plataforma que justamente permite medición de la señal si bien no a nivel no en todos los niveles y en toda la complejidad de lo que es una paga de internet si lo hace a nivel de aplicación al menos cuando uno corta acceso a determinadas páginas web sitios o aplicaciones y se documentó para el periodo de medición de un mes que fue lo que logramos hacer una vez que instalamos los dispositivos en la zona en el sitio web de derechos reproductivos Women on Waste si bien solamente hubo una única medición que presentó este concepto de error de reinicio de conexión que puede constituirse en señal de un tipo de bloqueo pero también puede ser un falso positivo y que justamente requiere más datos son sin embargo cuestiones que son importantes de documentar ante una falta total de información y también en un contexto como el paraguayo que es bastante conservador en esta materia en particular y para ir cerrando y contarles un poco próximos pasos si bien nosotros utilizamos el repositorio de IODA y no hay información pública previa al año 2022 si efectivamente un evento de la fuerza tarea de conjunta que va por fuera de informe de la zona norte de la CODEUPI y que si se encuentra disponible en este repositorio da señales de una caída significativa de la señal en la zona en los días previos y posteriores a una intervención específica de la fuerza de tarea conjunta que requieren definitivamente mayor contraste con testimonios en la zona algo que hasta ahora no hemos podido lograr porque esta es una comunidad que se encuentra en la zona de Amambay que era la zona que justamente les estaba contando es bastante difícil de llegar entonces estamos haciendo como las gestiones para ver cómo llegar a estas comunidades y poder presentar un poco esta situación y ver cuáles fueron sus experiencias para las fechas y por fortuna con un contacto directo con los colegas de IODA hemos logrado acceder a información previa de 2022 que está actualmente en proceso de estudio para ver si sacamos entre diciembre y enero un reporte de seguimiento de nuestra investigación de apagones de internet para poder efectivamente contar toda una historia y también nutrirnos de desarrollos adicionales como el hecho del precedente de la corte que ahora Emanuel seguro nos va a estar contando y que creo que es crucial para justamente que otros contextos se alimenten del mismo y sigan presionando al Estado para que de oficio actúe y pueda digamos esclarecer cualquier duda y proporcionar justamente este concepto de información veraz que el fallo plantea entonces muchísimas gracias y nada quedo atento un poco al Q&A también Eduardo muchísimas gracias por tu intervención y creo que es supremamente oportuno también como traes un poco esta reflexión sobre la coincidencia y el contexto como es tan importante poderle en el tema de los apagones y los bloqueos en relación al contexto como decías coincide y también lo mencionaba Lucía anteriormente coincide este tipo de eventos con situaciones de violaciones un poco más masivas a derechos humanos y también digamos se repite en uno y otro país la dificultad de afirmar realmente digamos la intencionalidad pero gracias a estas investigaciones se logra un poco como entender de un nivel mucho más macro esa intencionalidad y realmente una intencionalidad hacia la restricción de la denuncia de este tipo de violaciones de denuncias sobre violaciones de derechos humanos digamos en otros ámbitos incluso temas de represiones policíacas digamos como en el caso que seguramente Manuel nos va a comentar sobre las protestas en Colombia creo que le perdimos a Raiza ¿me equivoco? sí no escucho ahora ya te vemos en pantalla al menos sí está conectando ya ahí estás estaba simplemente también como retomando el tema que nos propone Eduardo sobre la problemática de la transparencia de la información de los datos de los prestadores de servicio y también por parte del Estado que genera una mayor dificultad para buscar digamos una solución una digamos una accountability tanto del Estado como de los demás actores y también pues finalmente digamos lograr como una salvaguardia o la posibilidad de acudir al sistema de justicia entonces en ese sentido creo que también la intervención de Manuel nos va a dar un poco más de luces sobre ese tema adelante Manuel gracias bueno pues primero antes que todo pues si quisiera pues señalar que para el 20 pues es un orgullo estar en este espacio con pues organizaciones que han trabajado estos temas desde distintos puntos de vista pues claramente Media Defensa ha liderado el litigio de varios casos a nivel subregional en África y pues digamos varios de los precedentes que han servido para tratar este tema han surgido del litigio de Media Defense Derechos Digitales es una organización que ha liderado todos los temas relacionados con derechos digitales en América Latina desde hace muchos años y diría que que ha sido como un precursor de muchas de estas discusiones en la región y pues claramente TEDIC pues tiene un trabajo localizado en Paraguay pero pues también ha sido muy importante en las discusiones sobre derechos digitales en América Latina y en otras partes del país y pues este informe que realizaron pues también muestra como una serie de metodologías y herramientas muy importantes para la sociedad civil en la documentación de estos casos en otras partes del mundo y pues esto pues también claramente sirve mucho para el trabajo de litigio y de incidencia de organizaciones de la sociedad civil como el BEIN entonces bueno diciendo eso yo les voy a presentar un caso que pues fue resuelto por la corte constitucional colombiana hace un poquito menos de un mes y que está relacionado con un litigio estratégico que adelantamos en el 20 y conjunto con la fundación para la libertad de prensa la fundación carisma y el centro y sur que es un centro de estudios de la universidad del rosario en Colombia digamos que estas cuatro organizaciones que trabajamos en temas de derechos digitales libertad de expresión etcétera en Colombia nos unimos para hacer este litigio en un momento de emergencia en Colombia digamos el contexto en el que se da este caso es el paro nacional que ocurrió en Colombia en el 2021 que duró varios meses y en el cual se reportaron muchas agresiones por parte de la fuerza pública contra manifestantes en varias partes del país y que pues era una manifestación que estaba dirigida pues a criticar al gobierno nacional digamos a hacer distintos reclamos frente al gobierno nacional una de las ciudades donde más se concentraron las manifestaciones y las las violaciones a derechos humanos fue Cali y justamente en esta ciudad también fue donde se presentaron unos unas interrupciones al servicio de internet durante el lapso de casi dos días el 4 y el 5 de mayo en algunas partes de la ciudad digamos que no fue en toda la ciudad no está bien identificado exactamente todas las partes pero pues digamos fue en una parte importante de la ciudad y al mismo tiempo que se presentaron estas estas interrupciones hubo denuncias de periodistas frente a la fundación para la libertad de prensa de que al parecer cuando se acercaban a las tanquetas de la policía perdían señal lo cual podía ser un indicativo de que tal vez los policías estaban utilizando inhibidores de señal para bloquear la señal de celulares y que pues los periodistas no pudieran hacer transmisión digamos esto no estaba 100% comprobado pero el hecho de que varios periodistas experimentaran esta problemática pues era como bastante diciente y pues era algo que nosotros queríamos reflejar en nuestra acción de tutela esta acción de tutela la presentamos literalmente 5 días después de que fueron los 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 cortes digamos fue lo más rápido que pudimos hacer la 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 demanda y pues digamos también es un poquito pensado en cómo funciona la acción de tutela la acción de tutela es un mecanismo hecho para la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a posibles vulneraciones o amenazas a vulneraciones o amenazas por parte de autoridades entonces como que se busca una actuación inmediata para cesar una vulneración de los derechos entonces nosotros lo que buscábamos era que el gobierno pues explicara que era lo que estaba pasando y que tomara medidas de prevención digamos que nuestra nuestra postura era que pues si bien no teníamos información que nos confirmara que había sido el gobierno el que había cortado internet si considerábamos que tenía ciertos deberes de garante por tener una especial presencia en Cali digamos por estar controlando las protestas y porque además el gobierno había ordenado la asistencia del ejército en el control de las manifestaciones durante esos días entonces nosotros considerábamos que el gobierno ya sea porque actuó deliberadamente o porque no protegió pues tenía algún tipo de responsabilidad en esta situación entonces esto realmente pues no no fue acogido por los jueces de primera y de segunda instancia perdimos en primera y segunda instancia pero después el caso fue seleccionado por la corte constitucional colombiana que un año después es decir dos años después de los cortes sacó esta decisión entonces esta decisión en términos generales acoge algunos de nuestros argumentos digamos algo que es muy importante es que ninguno de nosotros estaba en Cali si digamos nosotros no alegamos que se estaba violando nuestra libertad de expresión por no poder usar internet no poder difundir sino más bien porque no podíamos recibir información de gente en Cali en esos momentos cierto entonces se afectaba nuestra dimensión colectiva de la libertad de expresión que es la de poder recibir digamos la libertad de expresión también protege el derecho a recibir y a buscar información entonces eso también afectaba pues nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil porque pues por ejemplo la FLIP no podía recibir en tiempo real denuncias de periodistas siendo agredidos digamos la fundación Carisma tampoco podía hacer un monitoreo nosotros también si queríamos eventualmente apoyar algún periodista en algún litigio o algo así pues no teníamos la misma facilidad y pues esto pues terminaba afectando nuestros propios derechos también de asociación y de reunión digamos que no podíamos cumplir nuestro rol de veedores de la protesta entonces la corte constitucional en general consideró que esto pues era correcto que digamos que esta interrupción de internet pues termina afectando estos derechos de esta forma digamos que no se puede recibir información y que no se pueda ejercer esta labor y además razona que pues digamos los estados tienen un bueno el estado tiene un deber de garantizar el acceso a internet y para garantizar el acceso a internet pues tiene que no interrumpirlo cierto y después pues llega a una conclusión muy interesante y que me parece que responde a muchas de las problemáticas que contaba Lucía y que cuenta Eduardo y que pues ojalá sea replicada en otros países y es que si bien hay hay un problema para nosotros para obtener la información y así presentar una demanda que diga efectivamente fue el gobierno se tiene que tener en cuenta que nosotros no somos quienes tenemos la facilidad de conseguir la información entonces el gobierno más bien está en una obligación de transparencia exponenciada lo pone en esos términos la la corte constitucional transparencia reforzada es decir que tienen que producir mucha más información de lo normal en este tipo de eventos en los que se presentan cortes de internet en los que se presentan denuncias del posible uso de inhibidores y pues en los que además está ocurriendo una protesta masiva digamos que eso está muy relacionado incluso con otras otros estándares ya existentes sobre la protección del derecho a la protesta de establecer información de forma proactiva de cómo se está respondiendo frente a una protesta digamos tienen que los estados tienen que mostrar información sobre el uso de armas convencionales el uso de armas no convencionales etcétera entonces digamos esto va un poquito como en esa misma línea entonces la corte concluye que entonces si no hay si bien no hay evidencia concreta que nos diga el gobierno efectivamente bloqueó internet y efectivamente los policías utilizaron inhibidores de señal si existe este deber de transparencia reforzada y pues ahí la corte tiene en cuenta que el gobierno simplemente lo que hizo fue replicar información de los proveedores que era muy básica decía que que podía haber sido una un corte no que era un corte por vandalismo porque se había ocurrido un incendio en una estación de gasolina en la que estaba una antena y porque se habían robado unos cables pero digamos eso no nos permite concluir quién se robó los cables quién causó este incendio si efectivamente sólo fue esto en donde más ocurrió y digamos hasta qué punto también había fuerzas de seguridad y que no actuaron para proteger esta infraestructura que es crítica cierto entonces eso también pues implica pues una violación por parte del gobierno y de hecho la corte entonces dice que sí se violaron nuestros derechos de libertad de expresión y de reunión y asociación por la falta de información por parte del gobierno con relación al caso entonces a partir de esto la corte emite una serie de órdenes muy interesantes la primera es ordenarle al ministerio de defensa que responda frente a los cuestionamientos relacionados con el uso de el posible uso de inhibidores segundo que elabore un informe que nos permita conocer realmente el alcance de lo sucedido donde ocurrieron las interrupciones en qué momento etcétera y pues también hacer una revisión del marco regulatorio que permite utilizar este tipo de tecnología los inhibidores y hacer pues una modificación que permita que se proteja la libertad de expresión y que no existan posibilidades para que esta tecnología sea utilizada con el fin de restringir la libertad de expresión en las protestas y pues incluso también hay una parte final en la que se exhorta al Congreso a que elabore una legislación específica sobre este tema es decir para que ya eleve esta protección como al máximo nivel en términos legales en Colombia entonces pues eso pues es algo que va a correr está corriendo en este momento todos estos términos de cumplimiento de la sentencia las organizaciones que estamos pues involucradas en el caso en este momento pues estamos como también pensando como en nuestra estrategia de seguimiento pues en eso vamos a estar y claramente pues también el mensaje es para si por aquí hay algún donante que financie temas de derechos digitales pues también tenga en cuenta que puede ser muy importante para nosotros como organización y recibir apoyo para poder trabajar en la implementación de esta sentencia muchas gracias Emanuel muchas gracias yo creo que más adelante te va a molestar y hacerte un poco la pregunta es en frente a los salvamentos de voto que hay que creo que también aborda un poco el tema que habíamos estado discutiendo a lo largo del seminario y es el tema aprobatorio si quieres lo dejamos para ahorita porque creo que bueno más o menos lo que hemos podido ya conversar con las presentaciones de todos ustedes y que creo que puede ser muy útil como retomar con la audiencia es básicamente pues Lucía nos habló un poco de cómo son cómo se presentan y en qué consisten estos apagones o bloqueos cómo pueden ocurrir en qué contextos y que todo esto nos permite entender digamos que no solamente es la afectación al acceso a internet sino tiene muchas digamos aristas y tiene un alcance mayor frente a restricción a la libertad de expresión restricción a la libertad de prensa pero también acceso a la información frente a otros derechos de la misma naturaleza y que eso digamos genera mayor gravedad ante este tipo de eventos también ustedes también en todas las intervenciones nos han hablado de las obligaciones de garantía por parte del Estado y también de transparencia sobre las que creo que pues digamos todas estas órdenes estructurales generan digamos una buena noticia para la región y quizás un buen precedente y pues quisiera empezar por ahí la conversación con todos digamos Lucía y Eduardo ustedes cómo ven este precedente que es el que nos cuenta Manuel para la experiencia en otros países bien yo quisiera solo comentar una cosa yo soy abogada entonces mi cabeza va pensando en términos abogadiles todo este tipo de de sucesos y a mí algo que me preocupa viendo la experiencia colombiana es cómo el deber la obligación de probar la intencionalidad de el gobierno puede ser un peso probatorio muy difícil de superar y quizá eso nos deba obligar a imaginar formas alternativas para que futuros litigios no tengan que digamos tener ese peso probatorio porque como pasó en el caso colombiano digamos si de la salud del acceso a la información depende que podamos probar que el estado intencionalmente apagó no internet la pregunta entonces es cuál es la salud del acceso a la información en nuestros países están estados críticos desde hace mucho tiempo y quizá para futuros litigios de esta naturaleza valga la pena pensar y sugerir y hacer una incidencia legislativa para que se presuma que todo apagón que toda interrupción es un apagón salvo que o sea y que obligue al estado a generar información de manera activa así como al resto de actores del ecosistema para justificar qué están haciendo cómo le están haciendo si hubo una falla del servicio internet por fallas de electricidad que lo digan activamente y lo informen a los usuarios y no toque estar preguntando adivinando sospechando y superando esa barrera probatoria constantemente y muy difícil de quitar de los hombros de los demandantes eso por una parte quizá valga la pena imaginar un cambio ahí probatorio de nuevo mi cabeza de abogada es en lo primero que piensa porque en el caso colombiano se presentó esta suerte de dilema ustedes como demandantes no pueden probar la intencionalidad y usted señor estado no puede probar que no lo hice porque además probar que yo no he hecho algo es una suerte de prueba diabólica entonces si no se puede probar una cosa ni la otra tal vez valga la pena repensar la manera en que este tipo de escenarios se piensan por defecto toda interrupción es un apagón y tiene que el estado darse a la pela a la tarea de investigar de justificar de dar rendir cuentas hacer que otros rindan cuentas todos los actores en el ecosistema desde los puntos de intercambio de internet los proveedores de servicios los encargados no sé de los ministerios de las SIC que dan órdenes directas de bloqueos que todo ese tipo de cosas se transparenten pero eso es lo primero que piensa mi cabeza de abogada cuando nos llaman a qué hacer a futuro con este tipo de casos bueno en mi caso yo no soy abogado así que capaz también me puedo dar como una como una preocupación que que de alguna manera tuvimos como que tuve yo como investigador en su momento y luego como como te di como organización y tenía que ver con que que fácil es realmente que este tipo de situaciones queden olvidadas y enterradas sin que realmente nadie nunca tenga una capacidad de entender si efectivamente fue sujeto de censura a ese nivel por parte del estado y fue coartado sobre la manera en la cual podía denunciar una determinada situación y creo que eso en particular se siente muchísimo más en contextos y en territorios como el paraguayo que ya no son de hecho ni siquiera relevantes geopolíticamente entonces conflictos que ocurren en nuestra zona no son tampoco eco a nivel internacional y en cuestiones como de conflictos más tradicionales ni como en abusos más específicos como este que todavía dentro de todo es difícil que las personas entiendan la gravedad de lo que implica un corte intencional de señal acá en el caso nuestro estamos hablando de comunidades que están a más de 600-700 kilómetros de la capital son comunidades ya históricamente no conectadas son comunidades criminalizadas también porque bueno como bueno eso sí tenemos mucha coincidencia con Colombia muchas veces la lucha campesina en temas de cambio climático en temas de reivindicación de acceso a tierra ya es criminalizada por sí por medios de comunicación por la opinión pública en general entonces en general cualquier tipo de denuncia que venga de esos grupos entre comillas suele ser bastante descartada e invisibilizada y dicen o vienen acompañadas incluso como de apreciaciones como ah no pero estos son delincuentes que van a venir a quejarse independientemente de que sean una comunidad entera o un grupo de referentes que esté concretamente diciendo nosotros ya estamos acostumbrados a que no haya señal pero acá hay un paso más hay una intervención en curso y en días previos y en días posteriores no podemos realizar ningún tipo de comunicación y eso es algo que merece ser investigado la realidad era de que en nuestra investigación nos chocamos con que por ejemplo las proveedoras las que sí se tomaron el tiempo de reunirse con nosotros y hacerse eco de la situación ni siquiera tenían conciencia de que eso era una situación que había ocurrido entonces llevando un poco también la lenta hacia las proveedoras a las telcos en general a las compañías de telecomunicaciones realmente tiene que haber un esfuerzo mucho más activo de estas empresas de documentar cualquier tipo de situación que haga referencia a sus empresas y que conecte con estos temas porque nosotros en nuestra investigación de escritorio que hicimos sí logramos encontrar algunos medios haciéndose eco de estas denuncias y nombrando también a estas empresas todos sabemos que estas proveedoras de internet tienen empresas y agencias de publicidad que hacen clipping para justamente entender cómo una determinada situación se está dando cómo se está hablando sobre su empresa a nivel nacional y tendrían que tener como una atención específica también a cuestiones que hagan a derechos y no solamente a cuestiones como cobertura de servicio o como una empresa es más innovadora que otra en tal o cual adopción de tecnología y así por delante y volviendo un poco a tu pregunta de fondo yo creo que el presidente de la corte es muy interesante nos va a permitir a activistas de derechos humanos a organizaciones de la sociedad civil y creo también a autoridades que tienen como una falta de comprensión sobre el impacto de este tipo de iniciativas de cuáles son los costos asociados a este tipo de situaciones y cuáles son las responsabilidades que el Estado debería adoptar proactivamente para otorgar la claridad suficiente a personas que denuncian o en general a la ciudadanía que puede haberse visto afectada por esa situación y no necesariamente como decía Lucía colocar toda la carga probatoria en las personas que fueron afectadas en este caso podríamos hablar de comunidades en la zona norte que nulas veces probablemente siquiera tienen la capacidad de acceder al sistema de justicia en general mucho menos en una cuestión tan compleja como esta entonces como que hay tantísimos grados de desigualdad que cortan estos escenarios que hacen que justamente sea tan difícil acceder a explicaciones sobre esta situación y también yo creo que como que en términos del estado y con esto cierro creo que es como una señal interesante de como bueno yo estaba leyendo un poco el análisis de la sentencia y efectivamente la corte ordenando investigaciones por parte de la autoridad de espectro por parte de los posibles incluso autores intencionales de los cortes intencionales de señal en Cali son como una interesantísima son un interesantísimo presidente que pone también en el peso en estas instituciones que tienen que tener el de verdad aclarar o hacer todo el esfuerzo posible para aclarar este tipo de situaciones y no pueden caer en cuestiones en su momento nosotros caemos con ciertas instituciones que nos decían no realmente bueno nos hacemos eco de esto pero nosotros realmente no tenemos tampoco los elementos para probar o no y queda muy en lo cualitativo también no tanto en un esfuerzo real de documentar si una situación existió o no entonces nada me quedaría por aquí un poco este primer ping pong gracias Eduardo ya tenemos un tiempo un poco limitado y les voy a lanzar la última pregunta que teníamos creo que es la más importante y es durante todos estos apagones que ustedes bueno y bloqueos que han mencionado anteriormente una de pues digamos de la variedad de motivos que generalmente utiliza el Estado es la seguridad y el orden público y creemos que ahí precisamente digamos es un problema vemos un problema pero nos gustaría que ustedes de una manera muy corta muy concreta le puedan explicar a la audiencia cuál es el riesgo de que el Estado siga utilizando este tipo de argumentos para hacer este tipo de cortes y bloqueos entonces no sé Lucía, Manuel ¿quién quiere empezar? bueno yo lo único que diría es que pues sí el tema del argumento de la seguridad nacional es que pues en muchas limitaciones de la libertad de expresión o acceso a la información se ve como algo pues súper amplio y como que cualquier cosa que está tangencialmente relacionada con la seguridad nacional o que pueda servir tangencialmente para proteger la seguridad nacional se considera como válido entonces pues digamos lo que pasa es que una aplicación de esta forma pues no tiene en cuenta los posibles efectos colaterales que puede tener la decisión digamos si se quiere utilizar un inhibidor de señal para bloquear que una bomba se active pues digamos eso claramente pues sí está encaminado a proteger vidas etcétera pero digamos cuando se bloquea digamos todo internet dentro de una zona tú estás bloqueando tal vez las comunicaciones de los terroristas etcétera pero pues también estás impidiendo que la gente denuncie que está ocurriendo este hecho que la gente pues pueda hacer sus tareas que pueda recibir información de periodistas digamos que hace que se bloquee una cantidad de acceso a derechos que dan más allá de la libertad de expresión y el acceso a la información Lucía Sí yo creo que estoy de acuerdo con Emanuel los argumentos de seguridad nacional siempre son es el argumento opaco es lo que tengo para decir cuando no quiero que me pregunten más y es muy difícil ejercer escrutinio sobre ese tipo de argumentaciones por lo que yo creo que de plano no debería digamos considerarse como una justificación válida o proporcionada para fundamentar un apagón un apagón no es difícilmente puede llegar a ser proporcional sea el argumento que sea porque si estamos de verdad puestos con la camiseta de que internet es un derecho no solo un instrumento sino un derecho en sí mismo imagínense suspender el acceso al agua de la gente o el acceso a la luz que argumento proporcional nos permitiría decir oiga si cortémosle ese servicio a las personas son servicios esenciales que ya no imaginamos la vida y con internet debería pasar lo mismo no hay argumento proporcional por sofisticado o razonable que pueda parecer que pueda justificar un apagón hoy día de internet siendo que nuestras vidas luego de la pandemia mucho más dependen tanto de la conectividad entonces cómo combatir ese tipo de argumentos cómo combatir que saquen ese asco bajo la manga yo creo que la incidencia del activismo el trabajo que hacen organizaciones como las nuestras es muy valioso justamente para eso llamar la atención cuando sacan esa carta la carta maestra y hacer que rindan cuentas ante la justicia esas argumentaciones y quienes creen que tienen algún tipo de validez proporcionalidad gracias gracias lucia y eduardo que te des un comentario final también sobre este tema si no bueno se leo mucho también la comparación de lucia en un contexto global muy particular en temas de agua y electricidad en determinadas zonas así que accesa agua y electricidad en determinadas zonas en conflicto y creo que ilustra perfectamente justamente hacia donde tiene que ir nuestro activismo ¿verdad? hacia un completo anejo de esta política de seguridad entre comillas y muchas veces y con esto si cierro en contextos en los cuales justamente la seguridad nacional no está del todo delimitada ni reglamentada ¿verdad? muchos de nuestros países invocan ese tipo de argumentos para negar justamente acceso a la información pública a pesar de que no hay una claridad real sobre bueno qué califica seguridad nacional qué califica otro tipo de situaciones y cómo pueden hacerse esos necesidad de proporcionalidad pero en temas de apagones de internet yo definitivamente también estoy de acuerdo con que el activismo tiene que ir justamente a posicionar el baneo total de la situación porque distintos grupos también están queriendo utilizar este tipo de escenarios para cuestiones tan básicas como decir bueno tenemos que bloquear la señal de un determinado colegio para que las personas no estén copiando o en el marco de un examen nacional importante se decide inhibir la señal de una determinada zona y se termina afectando toda una determinada área incluso bueno entonces creo que digamos que posicionar el baneo total de esto puede ayudar justamente a que distintos actores también entiendan los límites a este tipo de escenarios muchas muchas gracias Eduardo y pues para nosotros ha sido también un gusto poder conversar con Emanuel con Lucía y contigo frente a este tema pues que empieza a ser muy innovador en la región aunque sabemos que desde hace ya varios años está ocurriendo pero este tipo de escenarios como ustedes bien lo dicen ayudan a posicionar el tema ayudan a que haya una conversación mucho más robusta y no solamente entre abogados de organizaciones civiles sino también desde la ciudadanía y para nosotros como organización como Media Defense nos parece sumamente importante poder digamos promover este tipo de discusiones crear redes con abogados como ustedes que también buscan digamos ejercer o realizar un cambio a través de litigio estratégico y otro tipo de acciones y pues sin más que esto pues queremos darles las gracias por haber participado el día de hoy para nosotros es muy importante poder continuar este tipo de conversaciones en la región y estamos pues digamos también atentos a cualquier otra novedad sobre este tipo de temas y derechos digitales en la región muchas gracias a todos por haber participado el día de hoy en nuestro webinar esperamos volverlos a ver muy pronto gracias muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias 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 Gracias.